hola qué tal esto hago mamano de pablo lópez y antes de comenzar el vídeo quiero comentarles que batallé un poquito en la introducción la verdad que la resonancia del piano no es muy clara pero en cualquier caso si escuchan algo que no va bien lo pueden anotar abajo de la caja de comentarios sin ningún problema y también quiero invitarlos al grupo de whatsapp me da mucho gusto que ya estén interactuando más y pues si te sirvió de ello este vídeo una manita arriba así que pues vamos a vamos a comenzar con la introducción que vamos a arrancar con ese patrón tarará ok vamos a arrancar primero tocando estas tres notas de esta forma y terminamos aquí en sol sostenido ok y ahora las otras tres notas van a ser estas igual el mismo patrón ok igual y terminamos con estas últimas tres notas ok igual entonces cuando acabemos en la primera parte vamos a tocar mi mayor ok segunda parte aquí vamos a tocar así para que se haga esta resonancia de esta forma y al final vamos a tocar así igual para que se haga la resonancia más parecida ok y al terminar aquí vamos a terminar tocando re sostenido ok entonces ahí lo voy a hacer lento de corrido para que les quede más claro voy a hacerlo dos veces primera parte segunda parte tercera parte y última ok ahí va otra vez esa misma parte esta se podría decir que es la primera parte de la introducción y te las enseño en la segunda parte igual ahí lo voy a hacer otra vez ok y terminamos ahí entonces ahí va la segunda parte de la introducción igual iniciamos aquí y aquí la variación va a ser esta ok ok vamos a tocar tarará igual tocamos estas tres notas y tocamos si tocando si tocamos re en la mano izquierda y aquí en la mano derecha vamos a hacer tarará ok ahí va lento ok ahí va bien se viene la mano izquierda re y tocamos la así ok y nada más añadimos el si la mayor y añadimos el si entonces ahí va ahora sí la introducción completa por si para que les quede más claro ok ahí va ok esa sería la introducción espero que no se hayan perdido ahora vamos con el verso en el verso vamos a estar haciendo esto ok entonces cantada es me conocen por culpa del aire ok si se dan cuenta vamos a estar vamos a tocar así me conocen por culpa del aire del aire y aquí del aire y tocamos nada más le tocamos estas dos notas igual y le añadimos el re sostenido ok y ahora me conocen los que hablan de ti ok aquí me conocen los que hablan si menor ok si menor de ti y la mayor y regresamos otra vez me conocen las guapas del baile igual hacemos lo mismo me conocen subimos digo bajamos subimos ok me conocen las guapas del baile y los bares y los bares que cierran Madrid aquí vamos a tocar y los bares que cierran vamos a tocar re mayor con bajo en si ok que cierran Madrid la mayor ok ahí terminamos y ahora vamos al precoro precoro me conocen los buenos los malos y tú ok vamos a ir subiendo la mayor la mayor si mayor vamos a tocar aquí vamos a tocar un la mayor con bajo en do sostenido y si mayor con bajo en re sostenido ok entonces ahí va otra vez me conocen los buenos los malos y tú y entramos al coro Pero mamá no, 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 na, 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 na. Que no me conocen, no. Y bueno, vamos a hacer la introducción. En el coro vamos a usar, pero no, vamos a tocar Mi Mayor, ok? Pasamos a La Mayor. vamos a tocar do menor, ok, do sostenido menor, vamos a tocar si mayor, y aquí vamos a rematar, por favor, rematamos, por, vamos a tocar mi mayor con bajo en sol sostenido, y la mayor, ok, y después, que no me con, vamos a tocar aquí fa sostenido menor, que no me con, no, do sostenido menor, si mayor, no, y volvamos, y vamos a la introducción, ahí va, entonces ahí va el coro, pero mamá no, 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 mamá no, díselo, remate, por favor, que no me conocen, no, no, y hacemos la introducción, hasta ahí, hasta ahí llegamos y volvemos a, a entrar al verso, ok, me conocen los que hablan bajito, te juro por otros que no he sido yo, los tranquilos chavales, yo te invito a ver como suena este ato, ok, aquí, en el segundo verso, se va a alocar más la canción y va a haber más remates, ok, en este caso es muy sencillo, me conocen los que hablan, observen este patrón, bajamos, regresamos, ok, vamos a estar jugando con estas notas, vamos a estar jugando con, re, mi, do, re sostenido y do sostenido, y aquí esta nota, no la vamos a soltar nunca, que viene siendo sol sostenido, y en la mano izquierda, vamos a seguir lo que está haciendo la mano derecha con estas notas, ok, nada más la vamos a estar siguiendo, entonces sería, me conocen los que hablan, juro por otros que no he sido yo, aquí vamos a hacer, igual como en el anterior verso, un remate, pero ya con una variación, estamos tocando si menor, pero le vamos a añadir esta nota de sol sostenido, juro por otros que no he sido, yo, ok, fíjense bien ahí, que no he sido yo, y vamos a tocar así al final, observen bien, la, mi y sol sostenido, que no he sido yo, entonces ahí va otra vez esa parte para que quede más clara, me conocen los que hablan bajito, juro por ahora que no he sido yo, y ahora otra vez, los tranquilos, yo te invito a ver como suena esta triste canción, ok, aquí, a ver como suena, llegando aquí, está triste, aquí vamos a tocar si menor, y le vamos a añadir, es como si estuviéramos tocando re mayor con bajo en si, ok, pero estamos tocando si menor, max 7, ok, entonces, aquí es que no es si, esta triste canción, vamos a seguir un poco la voz con el piano, a ver, yo te invito a ver como suena esta triste canción, ok, fíjense bien, triste, completamos con re y la, triste, y regresamos, canción, ok, ok, y ahí nada más ese adorno, y después, de lo que pudo, de lo que pudo la ciega, mis manos y yo, aquí, en esta parte, en el precoro, vamos a hacer, ahora en otros acordes, en el anterior precoro, fue desde la, hasta si mayor, ok, pero aquí, en este segundo precoro, vamos a tocar, ahora partiendo de fa sostenido menor, a si mayor, ok, entonces, de lo que pudo, la ciega, sol sostenido menor, mis manos, la mayor, ok, y yo, si mayor, ok, y volvemos al coro, pero mamá no, 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 La voz culpa, herida de tanta canción, sin padre, yo corriendo, yo corriendo demasiado, tú cansada con el miedo y fin jurado que en el mal de sur, pero vamos, díselo, por favor, que no me conocen, ok, ya me emocioné un poquito, entonces en esta parte, como que viene siendo un rap o lo que sea, vamos a, la señal es que cuando lleguemos a, díselo, que no me conocen, y aquí vamos a tocar, re sostenido y vamos a hacer este adorno después, observen bien este adorno, tocamos do sostenido y con la mano derecha vamos a hacer este adorno, partiendo de sol sostenido, re sostenido, regresamos a sol sostenido, tocamos mi, regresamos a sol sostenido y terminamos en do sostenido, ok, entonces y partimos, por culpa de leer la voz, la mayor y la voz culpa, herida de tanta canción, sin padre, ok, aquí vamos a tocar la mayor, mi mayor, si mayor, ok, y volvemos, adornamos, ok, yo corriendo demasiado, igual, tú cansada por el miedo, mi mayor, ok, y figurando que me vieron mal, de zurro pero vamos, ok, igual, vamos, y adornamos, vamos a tocar la mayor, la mayor, mach 7, y ahora, díselo, aquí, vamos a tocar un poco do sostenido menor con bajo en si, y después díselo ok por favor que no me conoce aquí vamos a tocar igual, fa sostenido menor que no me conoce do sostenido menor se no y hacemos el final pero ahí va otra vez esa parte por si les quedaron duras adorno y entramos por culpa de la voz de una voz culpa herida tanta canción sin padre yo corriendo demasiado tú y tú casada con el miedo y fin jurando que me vieron mal de zurro pero vamos mamá no díselo por favor que no me conoce y hacemos la introducción otra vez ok aquí en esta introducción vamos a subir una escala más aguda igual iniciamos igual hasta aquí igual nada más aquí en la segunda parte es una variación arpegiamos llegando al sol sostenido vamos a arpegiar ok partiendo desde mi si mi si ok igual 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 lo demás es todo igual me conocen por culpa del aire ya si quieren terminar en mi mayor es opcional y espero que les haya ayudado este tutorial y nos vemos hasta el próximo video hasta el próximo video